Amo el teatro Bajo las luces sé que toco el cielo Este amor logra que todo brille Aquí puedo soñar Yo soy la tía Con el aplauso siento que estoy viva Porque nadie en el mundo podrá lograr Que deje de actuar Que deje de actuar Que gran placer Provoca en mí estar aquí Sintiendo que La realidad Se desdibuja entre plumas y estras Para soñar París, New York o Singapur Lo mismo da No es el lugar El que te da la libertad De divagar Fascinación Queda misterio y ansiedad Corazón Nada es igual Al sentimiento que provoca en mí el show Pero no es un enemigo No 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 lo nos